Rikirikin canallín Rikirikin canallín Mi gente como están? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Mario y bueno en esta ocasión Me encuentro en un lugar muy especial Porque nos toco venirnos Al espectáculo de Frozen sobre hielo Así que ya estamos aquí Estamos en primera fila Gracias a los organizadores que nos invitaron Y por supuesto como es costumbre Estamos coordinando la prensa, los medios de comunicación Llevamos a los artistas A cada uno de los medios Las televisoras, las radios Entonces ya estamos aquí En un momentito más les voy a llevar Todos los aspectos del espectáculo De Frozen sobre hielo Así que no se despeguen Y les tengo una invitada muy especial Que siempre me acompaña en este tipo de eventos Ella es Victoria, Victoria como te sientes Estar aquí con Frozen? A quien quieres ver? ¿Cuál es tu princesa favorita? A Elsa Pues bueno ahí está Vamos a ver a las princesas sobre hielo Lo que pudimos escuchar con rollito Ahora que lo trajimos en gira de medios Es que va a haber un espectáculo de Coco también De la Bella y la Bestia Y por supuesto Frozen Así que no se despeguen Porque les vamos a llevar en un momentito más Las imágenes De este espectáculo de Broadway A nivel nacional Frozen sobre hielo Nos vemos así que no te despegues ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Ahí está nuestro amigo rollito con quien hicimos la gira de medios, la verdad está super queradísimo su show, los dejo para que lo sigan viendo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.